1, 2, 3, 1, 2... El vino es mejor en tu boca, no te hagas más tiempo en tu voz La noche no es más corta, me estoy enfermando de amor Quisiera creer en tu pelo, quisiera ser noche en tu piel Pensaré que fue todo en un sueño, después descubrirte otra vez Y amarte como yo lo haría, como un hombre o una mujer Tenerte como cosa mía, y no poderme lo creer Tan mía, 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 que eres parte de mi piel Conocerte fue mi suerte, amarte es un placer Mujer, mujer 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 ¡Mujer! ¡Mujer!